Bueno, pues... Brevemente, ya nos ha presentado Iñaki Gabraín. Solamente decir que primero comenzará Itziar Mínguez con una presentación del libro Pequeños Incidentes de Visor y una tanda de preguntas. Y a continuación, yo haré la presentación del libro El amor ese viejo neón, de la editorial Aguilar. También igual, presentación más una serie de preguntas. Y eso es todo. Sobra decir que es un placer estar aquí, que lo vamos a hacer lo mejor posible. Carmelo seguro que lo va a hacer muy bien, así que habrá que estar a la altura. A Itziar cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos. A Iñaki por invitarnos al centro de Ernest Yuc. A Carmelo por prestarse a este interrogatorio que le vamos a hacer Juan y yo. La idea de exprimir a Carmelo y que nos hable sobre su obra y sus cosas es muy tentativa y una buena forma además de celebrar el Día de la Poesía. Bueno, yo me voy a encargar de Pequeños Incidentes, que es el libro Antología que ha publicado Visor, la editorial Visor, y que recoge su obra poética, una selección de su obra poética de los más de 20 últimos años a lo largo de 10 libros de poesía. A pesar de que hay otra antología previa, que es La ciudad, yo creo que esta antología era muy necesaria, nos da una idea muy completa de la poética de Carmelo. El título, Pequeños Incidentes, que a mí me gustó mucho que eligiera precisamente el título de uno de los poemas que más me gusta, nos pone un poco ya sobre la pista de qué es lo que ha inspirado esta selección. Lo primero que pensé, por el título y porque muchas veces pienso en los personajes de Carmelo, en su yo poético y en sus personajes, es que su poesía es todo lo contrario a esos personajes que el maestro Alfred Hitchcock decía que eran los que poblaban sus películas, tipos corrientes, tipos normales a los que le sucedían cosas extraordinarias, que les ponían al límite y que les sacaban de su vida de golpe. Para mí la poética de Carmelo, y se ve muy bien en el transcurso de estos 10 últimos 10 libros en esta antología, para mí la poética de Carmelo está en las antípodas de ese tipo corriente al que le pasan cosas extraordinarias. Es más bien la voz de un tipo normal, de un tipo de la calle, que podemos ser cualquiera de nosotros, al que le pasan cosas normales en días absolutamente normales. Y donde lo extraordinario, esos pequeños incidentes que siempre son los que dan pie al poema, son cosas muy pequeñitas que nos pueden suceder a cualquiera, desde la desaparición de un periódico hasta un momento en el que se pone a llover o una chica que pasa por la calle y que nos llama la atención. Eso es lo extraordinario de los poemas de Carmelo, no está en los grandes acontecimientos, sino en esas pequeñas cosas que pueden pasar desapercibidas, pero tenemos al poeta para que nos preste su mirada y esas cosas no pasen de largo, sino que nos fijemos en ellas. A veces esas cosas extraordinarias son pequeños cataclismos, otras veces son verdaderas batallas a costa de perseverar que acaban venciéndose y en pequeños incidentes se da cuenta de todo esto. La épica de lo cotidiano es algo que he leído muchas veces cuando nos referimos a la poética de Carmelo. La importancia de lo establecido, la forma de mirar, que es tal vez lo que más cambia a lo largo de su poética. Una mirada que a día de hoy creo que se está haciendo mucho más sabia, más rica, más irónica, más despojada, más esencial y nos muestra una línea de pensamiento y de emoción también, una línea clara, cada vez más depurada y más concisa. Para hablar de esta antología, que se llama Pequeños incidentes, quería empezar leyendo uno de los poemas que es el que da título a toda la antología y que bueno, voy a leer ahora. Pequeños incidentes. La mujer sale de la tienda y abre el paraguas, como si abriese la puerta de su salón. Yo me agacho a tiempo y no pasa nada. Ella observa mi gesto y mira hacia arriba, hacia el cielo encapotado, oscuro, intuyendo que el peligro viene de allí, no vaya a ser que le alcance algo. Luego la vida sigue su curso. Yo con los dos ojos en la cara, que es lo importante, para verla y contártela a ti. Bueno, lo primero, dar las gracias a que la mujer no le sacara los ojos y pueda estar aquí, Carmelo, viendo todas esas cosas de la vida y contárnoslo. Haciendo el recorrido por tu obra a través de esta antología, Carmelo, me he dado cuenta de que hay una evolución en la mirada, desde el principio hasta ahora, hasta el final, o dos miradas diferentes que para mí están muy diferenciadas en tu poética, que son la de las cosas que pasan, lo que sucede o lo que ha sucedido y lo que pudo haber sido, lo que no llega a concretarse en nada pero termina formando parte y dando vida al poema. Hay una forma de definir esto que aparece en la contraportada del libro de Aguilar, que lo han llamado La poesía de la desexperiencia, que es un nombre que a mí particularmente no me gusta, pero que bueno, que creo que define bastante bien esto de lo que estamos hablando. ¿Cuál sería esa fuerza, esas dos miradas? ¿Cuál tiene más realidad dentro de tu poética? Bueno, yo tengo un aforismo que publiqué en un libro que se titula Diario de Ká, que seguramente habrán leído algunos de los presentes, otros no. En él decía, los que pude haber sido no me lo perdonan. Si uno observa la frase, la frase no deja de ser, bueno, es una especulación en el vacío, es un imposible. Sin embargo, la idea que se deriva de la frase, poéticamente, es muy interesante. Yo funciono mucho con ideas, quiero decir, una idea me parece tal, entonces igual lo mismo, empiezo el poema o busco el poema a partir de la idea. Esto, por otra parte, es una idea que está en la historia de la literatura, no es nada original. Recuerdo que hay una película, habrá más de una, una de Edgar Neville, que hablaba un poco de estas vidas imposibles, que era la vida en un hilo, creo que era, que era algo así como que un personaje, lo que proponía es que un tipo sale de casa y si en lugar de coger la calle, que coge siempre, coge otra, pues su vida hubiese sido totalmente diferente. Quiero decir, no sé si va contra o a favor del determinismo, la propuesta. Pero bueno, yo no sé si son tanto los poemas que, aunque hay algunos, en todo caso creo que es un poco normal que aparezcan esos poemas, porque todo esto tiene un poco que ver con el paso del tiempo ya, es decir, yo creo que son miradas hacia atrás y eso se produce ya a partir de una edad, cuando quizás lo que tienes por delante pues ya te apasiona menos y entonces, pues en los días de lluvia te pones medio melancólico y miras para atrás y tal y todo lo que pudo ser y no fue, yo creo que va un poco por ahí. Pero dentro de mi poesía yo creo que no sé si tiene una entidad suficiente como para ser tema de altura, yo creo que es una mirada, una mirada entre muchas otras miradas, pero que sí, bueno, está apareciendo últimamente, sí. En cuanto al tema de desexperiencia, yo creo que ese tema, la palabra a mí no me gusta tampoco mucho, la pusieron en el libro, yo creo que buscando un poco pues un cierto interés o misterio, es una palabra bastante fea, desexperiencia. Y habla de este asunto y poco más, quiero decir, no hay mucho más que añadir. No sé. Buscando poemas sobre la infancia, que es ese territorio al que acudimos pues todas las personas que escribimos, tanto narrativa como poesía, como espacio ideal, como un lugar idílico al que volver y donde está un poco la base de lo que somos, me he dado cuenta, también al leer tu obra completa, lo percibo que hay en tu poética, en tu poesía, muy pocos poemas sobre la infancia, poemas muy concretos, que cuentan experiencias muy concretas, pero muy pocos. ¿Es posible que para ti el territorio de la infancia sea en vez de un sitio ideal, un sitio al que no volver, no paraíso? Hace poco escribí un pequeño texto que casi como un tuit, de estos que luego meto yo en el cuaderno, en el diario de Cano, decía, ¿cómo fue tu niñez obligatoria? Y luego tenía también una frase en el mismo diario en la que recuerdo que apunté, venía a decir que en mi niñez, en mi infancia, una de las palabras que más me interesaba a mí era la palabra cataclismo, porque cada vez que me encontraba con esa palabra, era para mí una palabra esperanzadora y a la vez encontraba en ella una cierta venganza. Claro, esto, luego pensándolo bien, dije yo, yo tuve que ser un niño muy raro. Pero bueno, esto era así. Lo cierto es que yo el paraíso de la infancia creo que no lo vi ni desde detrás de la verja. O sea, creo no, absolutamente seguro. Por otra parte, como muchos de mi generación, yo creo que aquellos fueron unos años bastante complicados para ser niño y si luego te suceden acontecimientos familiares, se te muere el padre, en fin, si a lo que era se suman estas cuestiones, la cosa se complica más. Pero yo tengo bastantes poemas sobre la infancia, igual no has mirado bien. Quizás no tantos como por comparación con otros temas, eso sí que puede ser. Pero tengo poemas sobre mi infancia y sobre la infancia en general. No podría ser, por otra parte, si uno lo piensa, no podría ser de otra manera, porque esta es una poesía cercana a lo que llaman los teóricos la etopeya, la descripción de un personaje. Entonces, claro, si la infancia no consta, veríamos ahí, a lo largo de la lectura de la obra, veríamos un espacio en blanco, notaríamos que ahí falta algo. en realidad es la descripción de una vida que no tiene por qué ser la mía exactamente, aunque se le parece mucho. Entonces, todas las etapas de la vida de alguna manera aparecen en estos poemas. Están más o menos representadas. Yo creo que la infancia tiene unos cuantos poemas, no tantos como igual de los dedicados a otras épocas, pero yo creo que algo me pasó en la infancia, como dicen los psicólogos. Bueno, está ahí la infancia ante todas las cosas porque también es cierto que venimos de ahí, somos su consecuencia o su resultado en gran medida. O sea, es imposible obviarla a la hora de escribir una poesía como esta que es tan cercana a la autobiografía en ese género de la vida que es la trágico-media. Yo con mi infancia tengo una relación bastante normal, la veo a veces como quien ve, como quien recuerda una película en blanco y negro, recuerdo algunas escenas y siempre pienso, digo, esto tuvo que ser una película basada en una novela de Dickens, algo así. Me he picado, voy a hacer un inventario. Bueno. De poemas de la infancia, lluvia, taxis, hoteles... Posiblemente haya más con lluvia. Yo creo que los de la lluvia son los que se llevan... Yo creo que ganan por goleada, ¿verdad? Bueno, también poemas de Donosti, hay muchos, de San Sebastián, de la ciudad, con la que tienes una relación de amor, no voy a decir de amor y odio, porque creo que es simplemente una relación de amor, y como todas las relaciones de amor con sus sombras y con sus luces. Para una vizcaína como yo, ver desde los ojos de un poeta como tú esta ciudad hace que me parezca una ciudad muy idílica, en la que apetece vivir. Pero también he notado que en esas sombras de San Sebastián de hace un par de décadas ahora ya no aparecen tanto esas sombras, Creo que tienes una relación con la ciudad en la que aparece más que como un escenario donde suceden tus poemas, más como un personaje real con el que tú interactúas. ¿Se ha dado en tu evolución poética esa evolución también en tu relación con la ciudad? Sí, yo creo que obedece además a... Es hasta algo biológico. Vamos a ver, al principio en mi poesía parece... Esta es una poesía netamente urbana, quiero decir, es... Entonces, el escenario en el que suceden los poemas, si se puede hablar así, siempre es la ciudad. Pero es verdad que al principio es una ciudad impersonal, impersonal en el sentido de irreconocible. Podría ser cualquier ciudad, es el epítome de todas las ciudades. Los poemas son más... Es una ciudad más nocturna y la ciudad funciona más como escenario, exclusivamente casi, en el que se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Es una ciudad más, más, entre comillas, canalla, más vivencial. Eso, mi relación con la ciudad en esos poemas es... Pues es... No es una relación muy estrecha ni tampoco es una relación... Es sencillamente es como... Yo estoy en la ciudad pero la ciudad es eso, la ciudad, las calles donde suceden las cosas y poco más. Hay algún poema ya entonces en los que... en donde se puede rastrear a San Sebastián pero no son tantos. Sin embargo, a partir de... Pues no sé, pues de... Yo creo que de la frontera y otros poemas y quizás para ahí y tal... Sí que es cierto que la ciudad va... Es decir, sucede que yo a partir de esos poemas yo paso de ser alguien sujeto activo a ser un sujeto reflexivo. Es decir, yo ya no soy el que está en el bar tomando una copa y protagonizando y tal. Soy más ese otro que está sentado igual en una esquina y observa lo que sucede. Entra aquí un poco la figura del paseante del flaner bodeleriano más o menos ¿no? Este paseante solitario ya dijo Machado quien habla solo espera hablar con Dios un día y yo por retardar esa visita sucede que lo que suelo hacer es pues a veces interactuar hablar con el río con tal bueno estos son imposibles que yo como llevo siempre yo aquí una máquina de escribir en la cabeza y tal pues mantengo estos diálogos que me sirven a mí para luego escribir algunos poemas. Esta ciudad esta otra ciudad sí es aunque he escrito poemas de Madrid ahora mismo o en tal sí que es San Sebastián o sea ya netamente de hecho yo creo no me equivoco si digo que de mi obra se podrían extraer fácilmente 50 poemas con los que se podría hacer una guía poética de San Sebastián quiero decir está por citar lugares bueno pues está el paseo nuevo está la playa está el monte Urgul el monte Higueldo está la parte vieja está la plaza de Bilbao el río por supuesto el hotel Niza el hotel la Mara Plaza la calle San Martín el paseo dos fueros quiero decir cantidad de lugares además de bares el bar Checalte o el bar Akerbel el Cho entonces evidentemente la ciudad está en cuerpo y alma ya en esos poemas supongo que al final hemos llegado a un acuerdo yo y la ciudad ya que nos vamos haciendo mayores los dos vamos a llevarnos bien algo así supongo Pequeños Incidentes que es un itinerario de más de 20 años de escritura me ha servido para bueno para intentar buscar puede que me que me equivoque porque es muy subjetivo como lectora para buscar una especie de viraje de volantazo en tu en tu poética y que yo detecto en atravesando la noche que puede estar más o menos más o menos por ahí el paso de lo nocturno a lo diurno empieza a haber más protagonismo ahora de los paseos por la tarde que de los bares por la noche de las cafeterías más que los garitos estamos ahora en un momento sin llegar a los extremos de Eloy Sánchez Rosillo de una poesía más celebratoria más más optimista sí sin llegar a los extremos sin llegar a los extremos de Eloy Sánchez Rosillo sí sí eso yo tú lo si si tomamos como referencia la antología pequeños incidentes bueno puedes ver el giro ahí en atravesando la noche un poquito antes quizá si proyectamos la mirada sobre toda la obra en general yo 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 lo situaría en en la frontera y otros poemas que es un poco anterior en cualquier caso es una cuestión de pocos años y tal yo creo que se produce un giro evidente hay una bisagra ahí luego la hay posteriormente quizás en en los últimos libros quizás en haciendo planes a partir de ahí también hay otra otra deriva yo creo que esto tiene que ver con la biología entre otras cosas uno con algo tan tan poco lírico y tan poco espectacular como que uno ya no sale de noche entonces pues sale más por las mañanas y y ve la vida de otra manera y y yo creo que va va un poco va un poco por ahí no yo no no hay otra explicación también que sería en el plano formal más relativo a la a los poemas en sí esto me refiero a la a la proyección de los poemas yo creo que en esos poemas hay por ejemplo desaparece el tono a veces áspero o duro que tienen algunos en la primera parte incluso sarcásticos aquí en gran mayoría se matiza ya ahí aparece el tono elegíaco en muchos de ellos aparece una pátina de ironía cuando el asunto lo requiere porque es un poco porque para qué te vas a poner triste tú solo si nadie no vas a llorar pues tienes que matizar pero esto ya serían aspectos que obedecen más al tratamiento del lenguaje son recursos estilísticos aparece por eso en esa última etapa muchas personificaciones esto es nadie habla con un río salvo que utilice la no estas figuras que que tienen los poetas ahí en una balda y la escogen ¿cómo ha llegado a visor? ¿cómo ha llegado esta antología a una editorial que es una editorial de referencia una de las de las más importantes y de las que también yo creo que te está dando más visibilidad no más proyección porque ya la tenías pero más visibilidad con prólogo de Luis García Montero bueno yo creo que esto convierte ya la antología en un clásico formar parte de la familia visor yo creo que hace que el libro tenga un pozo ya dirigido a convertirse en algo bueno visor visor sobre todo sirve para que lo que tiene visor es que tus libros están en todos los lados quiero decir tampoco es mucho más que eso pero eso ya es importante a mí visor me escribió yo hace 12 años o me escribió yo mandé un libro a visor que era ola de frío dije voy a probar al visor a ver y me aceptó el libro pero me hacía esperar un año lo cierto es que entonces esperar un año en visor no era nada la gente esperaba tal pero yo tengo una cierta a veces en pocas una cierta ansiedad decía un año y tal y inmediatamente mi editor de siempre y tal me dijo yo te saco el libro en 15 días y yo fui débil y quien sabe si tonto las cosas son así y saqué el libro y saqué el libro en 15 días y y eso me llevó a tener el revisor se molestó un poco porque habíamos tenido un pequeño entente de que sí de que tal y dejamos de hablarnos de tal durante una temporada y pero ya hace hace dos años o tres que vino aquí García Montero que bueno que estuvimos leyendo tú también estabas y pues ya me había dicho me dijo oye Carmelo que me ha dicho Chus que joder que vamos a olvidarnos de los tal y plaf y que a ver si le mandas un libro inédito y tal y yo le dije Luis pues no tengo ahora libros inéditos y total que a los dos meses saqué uno inédito porque no es que yo lo hiciese a todos es que el libro ya estaba en la editorial con lo que quede fatal pero pero le escribí le dije oye Luis esto dile a Chus que esto ya estaba en la editorial y que yo a lo que me referí en fin bueno el caso es que hace poco también estuvo Luis hace en noviembre pero a mí la primavera pasada hace ahora casi allá por abril del año pasado me escribió me escribió él me escribió Chus Visor y me dijo oye Carmelo que te parece si preparamos una antología y tal y luego si tienes algún inédito ya veremos pero podría ser este el momento y yo le dije pues bueno pues a mí me parece bien y me propuso varios nombres para un prólogo y había varios entre yo estaba García Montero estaba bueno otros y elegí García Montero pues porque ahora tengo una relación con él que me ha llevado bien si hubiese sido hace tres cuatro años igual no y si es dentro de dos pues igual tampoco quiero decir esta situación pero lo cierto es que Luis pues bueno pues se ha tomado un trabajo y yo creo que y esa fue la génesis de Visor fíjate o sea la génesis del libro que en realidad yo ya daba por hecho que yo no iba a publicar en Visor tampoco me tampoco me inquietaba lo más mínimo eso porque yo no tengo problemas para yo nunca he tenido problemas para publicar quiero decir yo desde el principio eso no me ha pasado me han pasado otras cosas pero yo eché el libro y siempre y ahora esto ahora el problema que tengo yo es que me piden muchos libros bueno lo digo sin asomo de pretenciosidad ni nada quiero decir que es verdaderamente un problema porque porque tienes que decir que no porque si yo he sacado un libro tal y alguien me ofrece hacer una antología dentro de cuatro meses pues no tiene mucho es poco tiempo para ¿no? y pues con Visor eso es lo que me sucedió ahora me llevo bien con él pero con Visor vete a saber hoy me ha mandado un correo me dice Carmelo no me has dicho nada hasta en Madrid no me has avisado te paso mi teléfono para la próxima vez yo estaba viendo la Letia y esa fue la aventura con Visor muy bien bueno pues yo creo que ya te he exprimido bastante bueno así que vamos a pasar Juan pues vamos con el neón el amor ese viejo neón es una antología de poemas de amor antes publicados en once libros de Carmelo también algunos inéditos y también unos aforismos extraídos de diario de K en esta obra se da un repaso a diferentes situaciones que abarcan toda la paleta de colores del amor el amor correspondido y el que no lo es el enamoramiento y el desamor sufriente el feliz desenamoramiento el anhelo de enamorarse y la nostalgia de amores pasados que no volverán el miedo al amor y la locura el amor joven e impetuoso el maduro y calmado la ausencia y el exceso de amor el amor más carnal y el más ideal el amor traidor y leal el infierno del amor y el cielo hasta el alivio de desembalazarse de amores nada convenientes todos ellos están aquí todos y todo contado con la técnica descarnada depurada sin aparente esfuerzo que utiliza Carmelo Iribarren en su poesía unida a una mirada de observador benévolo y enfocada con precisión de cirujano para penetrar en todos los matices de este fenómeno sin duda sea un público joven o ya más curtido en estos desasosiegos quien lea estos poemas sentirá la tranquilidad que produce que alguien con la palabra precisa nos cuente una historia que no nos es desconocida como si nos situáramos en un espejo y por ahí circularan nuestros yoes pasados tienen sí estos poemas un efecto reparador de emociones viejas o más recientes causadas por este sentimiento que a veces resulta cursi para todos menos para quien ha visto parpadear alguna vez al viejo neón al comprobar que la vida palpita terca en este libro y que ninguna de las situaciones nos es ajena nos vemos reconciliados con nuestra especie llegamos a la conclusión de que en esto no somos tan diferentes y que esa luz de destellos intermitentes a nuestro pesar a veces es quien ilumina las sombras para poder llegar al final del camino y ese es su gran acierto y también en mi opinión su gran valor bueno voy a leer un poema del libro para terminar la presentación para mí es difícil de leer voy a ver si me sale bien las mujeres no sé que tienen además de lo que tienen pero sin duda es mágico capaces con un mínimo gesto de hacerte desear no haber nacido nunca en un instante y que al siguiente te arrojes a sus pies pasan siempre de largo sus miradas desarman sus caricias te pueden reducir a un pobre imbécil son como el alumbrado de la vida las mujeres lo máximo bueno vamos con la primera pregunta precisamente hace pues dos o tres años cuando estuvo Luis García Montero en una presentación que hizo aquí autor del prólogo del libro pequeños incidentes como se ha dicho utilizó varias veces el verbo conmover conmover como función que cumplían algunos poemas que él había leído tuyos y de otros autores y que le habían gustado especialmente no sé si compartes esa idea de que un poema conmueva en el sentido de causar emoción y cómo se llega a ese efecto efecto conmover sí yo estoy de acuerdo con García Montero a mí la poesía que me interesa al principio es esa poesía que vamos a decir conmover esa poesía que que te hace algo que te mueve por dentro que te es decir que tú lees el poema y ya y no eres el mismo después esto es un poco exagerado pero te ha pasado algo tras leer ese poema son esos poemas que que están ahí siempre como pues como hogueras en el no sé en el invierno de la vida que siempre vas ahí y te puedes son lugares donde siempre y son poemas a los que vuelves porque porque te han dado algo algo que porque hay algo y es que lo que te da un poema o sea está el cine está la música está pero lo que te da un poema no te lo da nada más es otra cosa un poema te da otra cosa distinta al que al que se lo da quiere decir al que entra en la poesía y tal de tal manera que yo estaría de acuerdo con García Montero en en esa propuesta ahora bien es cierto también que puede un poema puede producir vamos a decirlo así una emoción que podríamos definir como más intelectual que puede provenir pues de un 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 manejo de la retórica verdaderamente interesante en ese caso claro la emoción sería más intelectual que física ¿no? para por 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 colocar cada una en un lugar ¿no? yo creo en cualquier caso que con los poemas lo importante es que te gusten si un poema te gusta tú volverás a ese poema incluso aunque no lo entiendas tú puedes leer un poema que no entiendes pero ves algo en ese poema no sabes que es pero te ha llamado la atención algo pues igual es un verso un giro un tal lo que se levanta de ese poema a ti eso te sugiere algo si te gusta el poema volverás a leerlo y seguramente acabarás entendiendo algo lo que tengas que entender pero volviendo al inicio de tu pregunta yo creo que con los poemas de amor los poemas de amor sí que tienen que ser emocionantes para mí tienen que ya que se vamos a ser clásicos te tienen que tocar un poquito el corazón o tal los poemas de amor o desgarrarlo quiero decir pero tienen que ir por ahí tienen que ser más físicos otra cosa es un poema sobre un poema de amor ya entraríamos ahí en la metaliteratura sería otra divagación que no los poemas de amor yo creo tienen que ser casi como decía Pessoa de las cartas tienen casi que acercarse a lo cursi pero no caer no caer quedarse ahí ese es el gran riesgo que casi todos nos caemos bueno el poema acaso hace falta más que está aquí en este libro bueno voy a leerlo porque necesito para hacer la pregunta la oigo subir por la escalera es ella pienso estoy seguro solo ella es capaz de sacarle esa música al cemento ya está aquí abro la puerta la ayudo con las bolsas pan jamón cerveza café queso comemos y nos reímos un rato del mundo que por qué ni lo sé ni me importa es miércoles 3 de marzo un día gris oscuro oscuro sin historia un día de perro sí pero estamos enamorados acaso hace falta más a mí me ha gustado mucho y me he quedado con la expresión sacarle música al cemento he vuelto muchas veces a esa bueno verso frase digamos ahí poética y además creo que resume muy bien la idea de poesía en escenario urbano y el amor que es el motor de todo el libro digamos así amor pero urbano que no es como otros amores o quizás sí no sé quizás hay un humor más bucólico no sé si podíamos decir bueno la poesía el amor pues un pastor lo sentirá allí en el monte nosotros estamos ahí ese verso al que aludes bueno claro este tipo de metáforas urbanas si quieres hasta un poco duras o no 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 blandas por lo menos sirven también para para rebajar un poco o para alejarse un poco de ese peligro que he hablado antes de lo cursi de lo blando estas expresiones le saca música al cemento es un poco ¿no? yo creo que funcionan como retardadores ahí ¿no? como separadores de 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 esa posibilidad de ese riesgo ¿no? por lo demás el amor la segunda pregunta era que si es urbano si urbano si hay un tipo de al hilo del del verso bueno este tipo claro este tipo de expresiones también lo contextualizan lo sitúan en un en este caso en un ámbito urbano y y para eso sirven también yo creo que es con otra hay amor ya he dicho antes desamor amores felices menos felices pero hay algunos poemas de amor que has dejado fuera que luego aparecen en visor en en pequeños incidentes como planes comprensión vivir es eso 37 grados a la sombra pensaba que esta vez no y y al hilo de esto no sé si elegir poemas para una antología bueno y esto serviría para ambos casos es difícil a ti aparentemente no te cuesta o sea lo haces muy rápido da la impresión pero me imagino que dolerá o no sé si es la expresión doler dejarlo a alguno fuera si es una es un trabajo complicado no es tan fácil porque y casi siempre se hace mal en este caso yo he tenido además el el inconveniente de que se han juntado los dos libros las dos antologías claro al ser una temática sobre poemas de amor claro tenía que es decir no podía hacer dos dos antologías parecidas entonces tenía que hurtarle a la de los poemas de amor algunos poemas que dices tú que no aparecen y tal porque la otra es genérica y entonces también tiene que llevar poemas de amor entonces es una era una situación complicada yo lo que hice fue hacer dos selecciones para las dos antologías no sé con qué fortuna se la mandé a la de los poemas de amor se la mandé a Mónica que era la chica que lleva allí la editorial la que se ocupa y tal y le dije mira yo sobre esto tú seleccionas ella hizo la selección no me dijo nada le pareció bien pero sí que es cierto que yo dejé poemas fuera que podrían haber ido perfectamente ahí porque tenía que ponerlos en visor también también van ahí poemas que me hubiese gustado que quiero decir el asunto fue complicado por eso si hubiese salido una un año y la siguiente un año después pues no hubiese tenido ese problema seguramente porque ya la distancia me da otra libertad pero al ser tan simultáneas era era un pequeño un pequeño río de todas maneras yo creo que las antologías son como es un poco la condición humana nunca estás del todo satisfecho con lo que has hecho porque tú igual haces una selección y te parece magnífica hoy y sale el libro mañana y pasa mañana y dices Dios mío pero cómo he podido quiero decir es una relación muy complicada la de las antologías lo mejor es olvidarse sacarla y y si ves que que el fallo ha sido muy grande o que el olvido ha sido muy tal tratar de subsanarlo en la próxima que seguramente no lo consigues hay otra posibilidad pues delegar que haga alguien la antología esto te exime a ti de responsabilidad porque dices tal pero a veces te lleva también a llevarte unos disgustos terribles porque la selección que ha hecho pues no tiene nada dices cómo puede hacer esto este hombre quiero decir que es complejo en cualquiera de los casos y y también he percibido que luego cuando pasa el tiempo todo esto se relativiza y te empieza a dar un poco igual dices bueno pues esto es lo que es y ya está yo estoy hablando de todo esto ahora pero tú sacas la antología y a los siete años esa antología está ahí y dices pues ya pues esto es bueno esta cuarta va con otro poema cuando te dejan imagina que te arrancan en un brazo de cuajo imagínate el dolor y luego toda esa gente alrededor mirando cómo te desangras bueno solo se puede escribir de amor cuando cuando se ha padecido el desamor es una pregunta es decir cuando ya se tiene una edad cuando por suerte o por desgracia como decía en la presentación se conoce toda la paleta de colores del amor de lo contrario no se contaría toda la verdad del fenómeno hombre hay que tener se podría se podría hacer una especie de echando la imaginación hoy todo el mundo tiene datos ya para pero yo creo que sí que que una una pequeña experiencia vamos a decir así es necesaria para tratar un tema así el haber asumido el amor sus diferentes fases el desamor todo eso no quiero decir que tenga que estar uno continuamente enamorado y ser un pobre hombre pero sí que ha tenido que tener una relación con ese sentimiento para poder creo yo para poder darle al texto una verosimilitud calidad de verdad de verdadero entre otras cosas porque es algo que te llega tan dentro que es que no claro luego nos encontramos con casos extraños porque yo no sé si Pessoa por ejemplo se enamoró muchas veces igual no sin embargo tiene poemas de amor o el mismo Pavese Pavese se enamoró pero fue un nombre que no quiero decir que todo esto que estoy diciendo yo luego vienen estos dos y me lo desmienten pero yo creo que sí que es necesario creo quizás para hablar de otras cosas menos pero el amor precisamente es un tema hay poemas de amor y hay poemas sobre el amor sobre el amor se puede escribir sin tal pero los poemas de amor son ahí más directos y más tal y tienen que tener tú has tenido que estar o vivirlo o estar cerca de donde ha sucedido algo para tener una referencia de primera mano creo yo no sé bueno antes has contado la historia de publicar en visor con obelesca entretenida de escuchar igual no tanto de padecer en su momento no sé y cómo fue el libro de Aguilar porque es lanzarte a escribir un libro sobre el amor te lo piden en Aguilar cómo te metes en esta bueno el libro de Aguilar fíjate yo iba yo llevo años yendo a la feria el libro de Madrid y bueno yo voy allí a firmar libros en la caseta de Renacimiento y solía ir mucho David Trías David Trías el hijo de aquel Eugenio Trías de aquel filósofo y tal pues es muy lector mío sobre todo del diario y David Trías es un tipo que trabaja ahí en Random House lleva él dirige algunas pues Plaza de Janés y bueno lleva un tipo excelente y él siempre me había comentado hace unos años me comentó que tenían idea de abrir una colección de poesía un poco en aprovechando la ola o este momento de de estos poetas de jóvenes que venden tanto de la red y todo este mundo pues él quería abrir una una colección y me lo decía cada verano bueno el caso es que hace cosa de esto de un año me llamó y me dijo Carmelo que estamos ya en ello ya hemos publicado a varios chavales jóvenes y tal habían sacado ya cuatro libros así un poco tal y me propuso la idea para entonces esto lo llevaba ya la editora una chica Ana esto Mónica que es una vez que está allí en la editorial entonces yo contacté ella contactó conmigo y bueno pues eran unas condiciones tal todo bien todo muy bien perfecto y y así salió en principio no estaba tan claro que fuese que fuese a ser una antología de poemas de amor exclusivamente pero esa fue también puesto que iba a aparecer esta yo le dije la única posibilidad si tienen que aparecer tan cerca es que una sea genérica porque no tiene mucho sentido sacar una antología de poemas en una editorial y otra tan inmediata también genérica en otra es que compiten demasiado si son tan cercanas y y bueno pues eso fue lo hacen todo muy fácil porque es una editorial pues tiene mucho poder y mucha tal entonces es todo muy sencillo te facilita te facilitan las cosas mucho y bueno y ahí está te llevan luego a comer allí a Madrid bien le pasas le pasas allí tres días bien nos tocan las preguntas del público en este momento si no hay quien quiera hacer una pregunta se le va a hacer una mano y el compañero le pasará el micro porque como estamos grabando el audio de la sesión queremos hacer este grabando la situación bueno hola Carmelo me alegra mucho de verte hola ¿qué tal? bueno yo he seguido por los libros de pasías desde el principio Federico el taxista ya hemos sido muy seguidores sería que pero el diario de K para mí es un libro voy a decir cojonudo no se me acuerdo el objetivo lo estoy intentando promocionar en mi pequeño círculo y sobre el libro quería hacerte varias preguntas el primero ¿cómo llegas a escribir la frase del aforismo? ¿cuál es el proceso? es decir tú partes de una idea y en un momento decides esto es un bohema esto es un aforismo ¿vale? esa sería una pregunta apunta que lo vamos a crear la segunda la segunda sería citas mucho a Pla y otro escritor francés que no me voy a acordar del nombre francés pues sí empieza por ese será Renard quizás Jules Jules Renard pues igual otro que también ha escrito diarios vale yo no he leído nada de Pla la pregunta sería un poco por dónde empezar a leer a Pla pues ah y la tercera hace unos años Arcaid Cano tradujo a la euskera una pequeña antología de tus poemas y y bueno yo creo que funcionan funciona yo creo que tus poemas hay que leerlos en castellano yo creo pero pero creo que la euskera funciona y a ver si hay algún proyecto o algo sobre el diario y y traducirlo a la euskera bueno empiezo con la tercera pues bueno los poemas los tradujo Javier Echard con la supervisión es cierto de Arcaid Cano y él hacía el prólogo bueno fue una cosa que hicieron entre los dos pero el trabajo tal lo hizo Javier Echard sí a mí me han dicho que funcionan bien en euskera también pero no a la segunda parte de la pregunta si hay algo algún proyecto para traducir o tal pues yo que yo sepa de momento no eh 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 pla sobre pla me dices por donde empezar bueno pla es un diarista es un escritor catalán eh es un tipo bueno es un su obra es ingente escribió casi toda ella en catalán casi toda ella no toda pero casi toda eh pues yo yo que tú empezaría por el su libro eh el libro que 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 te va a mencionar todo el mundo de pla que es el cuaderno gris el cuaderno gris es un diario de un año que es el año de la gripe el año 19 no 1919 lo que pasa es que es un año es un tocho así se supone que pla escribía todos los días no ahí pero pla era un cuco entonces él eso lo tenía ahí y en los años 40 y 50 lo fue reescribiendo todo y no se publicó hasta ya el año 60 y tantos eh quiero decir ahora como diario es una obra magnífica o sea es quizás es el mejor diarista de la literatura eh española yo creo lo pla que era un tipo muy pues yo que sé tiene cada anécdota terrible pero bueno vamos a dejarlo eh lo 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 tradujo al español eh ¿cómo se llama este? fue Dionisio Ridruejo ¿no? creo que fue ¿no? con su mujer que vio aquello y dijo pues esto es oro molido esto es una maravilla y fue la primera traducción y ahí empezó el fenómeno pla sobre todo porque hasta entonces pla tiene novelas cortas eh tiene muchos libros de viajes o tiene un libro eh viaje en autobús que es maravilloso tiene bueno tiene infinidad de libros pero el cuaderno gris es quizás el es el corazón de pla ¿no? si te gusta seguramente seguirás no tiene por qué gustar a todo el mundo claro a mí me gusta a mí me gusta es una prosa la suya un tanto así nada altisonante me gusta porque utiliza adjetivos muy eh yo que sé ¿no? acá ahí hemos tenido una tormenta fenomenal o sea estas cosas que no dice nadie ¿no? pues que son muy de pla ¿no? que dices pues esto te acostumbras y luego es un escritor muy cercano a lo que sucede él que fue periodista durante los años 20 por ahí tiene una vida personal extraña y complicada ¿no? luego recaló yo creo que cuando acabó la guerra él 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 fue del bando no fue de ninguno pero estuvo en el bando franquista porque él él era conservador y decía que tal y él creía yo creo que creía que le iban a premiar ofreciéndole la dirección del periódico uno de estos periódicos de Cataluña yo no sé cuál sería pero no le dieron nada no le dieron nada entonces se mosqueó se fue a la masía con su madre y ya y se separó del mundo poco menos que se separó del mundo y empezó a a a a escribir para los periódicos que es lo que hacía escribir para los periódicos y llevar y bueno y ponerse de whisky ciego cada dos por tres porque era era un bebedor claro porque nos vamos a engañar iba la buena vida esta buena vida de los placeres elementales de la mesa las copas y y esa es la vida un poco de hay un hay está en aquellos programas que hacía Soler Serrano a fondo si lo recordáis ahí hay una entrevista a Pla magnífica que Soler Soler Serrano cuenta que claro cuando le invitó tuvo que controlarle desde la mañana que no bebiese mucho porque le daba miedo que llegase y aún así está un poco castaña en la entrevista pero es que era no es que llegase a límites de extravagancia Pla pero sí que sí que se se cocía un poco tiene una anécdota un poco terrible pero a la vez maravillosa Pla y es que un día estaba cenando con esos amigos allí en el pueblo los del casino y tal va y se empieza a encontrar mal que le duele el pecho y se va para casa y se pasa ahí toda la noche con la ventana abierta porque él decía él siempre que se encontraba mal decía que se había intoxicado con el café y dice no, ayer me intoxiqué con el café porque había tomado y tal y bueno esta anécdota es que el hombre estaba allí claro llega una porque ya esto ya era en el año 70 así Pla ya tenía sus 70 y alguno y llega la señora que le ayudaba a las mañanas y lo ve allí muy blanco y dice usted está está fatal y el asunto es que le estaba dando que llevaba un rato dándole un infarto y lo lleva se había pasado toda la noche lo llevan al hospital yo creo como era ya muy mayor pues se salvó y tal pero hablando con el médico el médico le dice pero usted como no vino y tal bueno yo notaba y tal pero yo creí yo pensaba que me había intoxicado con el café porque a veces es metal entonces el médico le dice ¿por qué no por qué no escribe usted todo lo que ha sentido con tal? entonces Pla escribió y eso está en no sé si está en notas del crepúsculo en un sitio son 12 o 15 páginas en las que describe el infarto cómo empezó lo que sintió es todo y es aunque el tema sea complicado es magnífico o sea es algo quiero decir Pla hacía literatura con todo y lo hacía magníficamente bien y la primera el aforismo bueno si lees mucho se te ocurren cosas quiero decir a todos nos pasa lo que pasa es que algunos las apuntamos y tal o por costumbre ya es como que decimos aquí hay algo quizás el que no está tan pendiente de esto pues las deja pasar no les concede esa importancia pero si llevas ya años en esto tú sabes cuando bueno esto me puede servir como esto es el germen de un poema o aquí hay una frase interesante que puede que puede expandirse en una idea general bien eso y leer a los aforistas yo no soy muy de aforistas soy más de escritores de tipo Alrenar que te he dicho que es un diarista de francés o el lotó el pol lotó este que vivía con con no sé cuántos gatos allí que es también francés a mí me gustan más estos escritores que que los aforistas puros porque a mí el aforismo me parece un género un poco el aforismo clásico tiene un punto de solemnidad y de de infalibilidad que a mí pues no me interesa demasiado quiero decir yo he leído a los moralistas franceses a la José Foucault a Lichtenberg como todos hemos leído a estos aforistas pero a mí me gusta más quizá esa frase que sacada de contexto de repente adquiere una dimensión y un valor que que solo solo somos conscientes de ello entonces cuando lo vemos suelta Renard en eso es un maestro él tiene frases así tal que parecen estar a punto de despeñarse en la minucia pero no se despeñan y son unas frases entre un verso poderoso o una idea curiosa yo me muevo más por ahí y por la pequeña reflexión si has leído el libro pues ya ves que es eso algún paseo lo que llueve y todo esto bueno gracias con respecto a la ciudad te ha te ha preguntado comentaba que había visto un cambio y tal y eso y que había una relación de amor y de hecho no como suele decir de amor y odio ha dicho una relación de amor no de odio pero tal bueno cada vez más amablemente que hace unos 20 años o algo así y sobre eso igual lo has dicho pero yo no me no me he dado cuenta por lo menos o sea quiero decir o sea eso de más amable que hace por ejemplo 20 años has comentado yo creo que con el paso del tiempo se ve de otra forma en fin o sea si bueno no se va envejeciendo conjuntamente y tal pero de menos amable o sea más amable que hace 20 años me ha parecido que no 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 no bueno sencillamente no no si se ha cogido bien la pregunta y si o sea un poco sobre eso hablabas no si no es que no la primera parte la ciudad es un escenario y y el personaje que aparece en esos poemas es un poco más joven más nocturno más salvaje entre comillas la segunda parte la ciudad ya se puede situar en esta ciudad en San Sebastián y mi relación con con la ciudad pues es pero no la mía la del personaje de los poemas no si es más matizada más hay un diálogo una aceptación mutua podríamos decir pero si el trato se acompaña del uso nace la condición no dicen o algo así no pues al final es como que no tenemos más remedio que llevarnos bien porque tampoco vamos a no o sea imagínate voy por hoy y me tiro un día al río yo creo que es un poco es casi biológico no uno la ciudad bueno con sus claroscuros pero bueno si hay un he de decir también que yo cuando voy andando siempre por San Sebastián siempre o por Donosti siempre tengo una máxima aquí desde unos años y es voy andando por una ciudad que ya no es la ciudad por la que voy andando eso es para reflexionar pero hay una verdad bueno y luego aprovecho ya que tenemos te han preguntado sobre y sobre Jules Gognard has hablado de diarios así bueno diarios diarista en general tiene Puedes de Carot que es una novela muy bueno me gusta mucho pero así que aparezca en este tipo de diarios o de frases de ese estilo que rompen un poco ¿se te ocurre alguno? Hombre si quieres un diarista que te diarista tienes trapiello que tienes volúmenes también no, no me refiero a Jules Gognard de alguna ah de Jules Gognard el diario el diario el diario el diario se titula así el diario hay una versión resum porque el diario era enorme lo que sucedió con Renard fue que él por eso es tan bueno él lo escribió pero no pensando en publicarlo entonces es un diario arriesgado y tal ¿qué pasó? que murió y su mujer lo cortó la mitad todo lo que no tal lo cual es terrible porque que pena ¿no? pero lo que queda es lo que ella quiso que quedase y aún así es muy bueno es un diario muy bueno si te hombre entra mucho la literatura francesa de esa época pero bueno si estás un poco al tanto de ella te gustará muchísimo o sea es muy bueno yo creo que cuando hablas de la evolución de la ciudad en tus poemas yo creo no sé mis sensaciones que pasa también por la propia evolución de la ciudad antes pasaban cosas en los bares ahora yo creo que cada vez hay menos bares en paz antes pasaban más cosas en la calle ahora yo creo que la ciudad se ha convertido un poco más en ciudad de postar entonces yo creo que tú comentas que es por la evolución de tiempo o biológica pero yo creo que también esa evolución va con con los cambios que se han producido en la ciudad bueno puede ser puede ser no bueno es un poco que tú vives la ciudad de otra manera también como apuntaba Itziar pues uno antes va a los bares ahora va a las cafeterías yo soy aficionado a las cafeterías de los hoteles porque siempre me parece que estoy en cualquier parte del mundo un rato solo un rato pero entras ahí y bueno me da una especie de de ¿no? cualquier lugar ¿no? yo creo que sí todo sí puede que te da razón ¿no? todo va junto ¿no? o sea las ciudades pues van cambiando no sé si tú al mismo ritmo pero no es lo mismo tener 25 años que 52 que tengo yo ahora bueno alguno más si no hay más qué tal si leso nos puede más tarde sí vamos a ver gracias gracias Voy a leer de atrás para adelante, como suele hacer Joan Margarit. Él dice que es que se siente más seguro leyendo los poemas que ha escrito más recientemente y que es los... Bueno, yo se lo hice Margarit. Me lo dijo un día, le dije, vale, vale. 37 grados a la sombra. Ahora mismo me gustaría estar en alguna gélida ciudad del norte, concretamente en uno de esos bares que suele haber siempre en las plazas de esas ciudades, viendo ir y venir a la gente aterida bajo los paraguas, contigo, haciendo planes para irnos en verano a algún lugar al sol. Una mañana de miércoles. Este es un poema de esos de situación. Hace una mañana gris, opaca, triste. Estoy en un bar con un café, sentado junto al cristal que da a la calle. La música, lenta, lejana, indisternible, acompaña sin pedirte nada a cambio, ni siquiera que la escuches. Cae una llovizna suave y un poco torcida que hace que algunos de los viandantes no se la tomen muy en serio y se resistan a abrir el paraguas. Aquí dentro solo estamos el camarero y yo. Y ahora mismo, esto es lo más cercano a un pequeño paraíso en la tierra. Me siento casi como en el compartimento de un tren. Si lo fuera, yo tendría un billete hasta la última estación. Un día bueno. No somos más que el tiempo que nos queda caminando hacia el olvido que seremos. Es duro, pero es así. El resto, literatura. Lo mejor es no pensarlo mucho. Seguir andando, tomar cafés, enamorarse, ver la lluvia. Cenizas aventadas. Vamos acumulando años y ceniza, la de los entusiasmos apagados. Con ella, con la ceniza, creamos esa ilusión que llamamos experiencia y que solo nos sirve en ocasiones para disimular apenas tanta nostalgia de la vida. Y luego, un día, llega el viento y nos dispersa, borrándonos. El mar herido. Entre la soledad de los hombres y la de Dios está la soledad del mar. Nos habla de ella ese afán suyo por hacerse horizonte, cielo, por disolverse en infinito. Pero la falta de respuestas le hace revolverse con ímpetu de animal herido hacia la costa, donde, a base de zarpazos, una y otra vez y otra, hasta dejarse la piel hecha espuma contra las rocas, consigue, al menos, que asistamos como espectadores a su inmensa tragedia. Un día estaba en un bar no hace mucho y me sucedió esto. Sucedió esto. Los poemas a veces, ¿verdad?, no son más que copias de momentos. Si uno observa... Esa extrañeza. Esta tarde, durante un rato, he sido el más viejo del bar. Nunca me había sucedido antes y me ha cogido un poco, por sorpresa, esa extrañeza de recién llegado a un sitio que no conoces. Los objetos, en este caso un periódico. Se titula Pequeña elegía nocturna para un periódico de bar. Han pedido el periódico y no aparece. Tras batir el local de arriba a abajo, a conciencia, sin éxito, camareros y clientes acaban de darse por vencidos. Es evidente que se lo ha llevado a alguien. Ahora, me digo, será sólo basura en algún contenedor o deshojado se moverá por las aceras a merced del viento. Es triste. Nunca sabrá que ha protagonizado este momento. La vida sigue. La vida sigue, dicen, pero no siempre es verdad. A veces la vida no sigue. A veces sólo pasan los días. La calle. He recorrido esta ciudad de punta a punta casi todos los días durante más de treinta años, abriéndome paso a codazos en las vísperas de fiesta o a través de las madrugadas fantasmagóricas de los días laborables de invierno o solo y borracho y mojado hasta los cuernos o en compañías que mejor no recordar. Estas calles no guardan secretos para mí. Conozco sus plazas, sus antros, sus mujeres, el brillo de una navaja al doblar una esquina, el calor de una mirada desde el fondo de un bar. Hubo un tiempo en que el cielo se miraba en ellas. Yo formé parte de aquello. Eso ya nadie me lo puede arrebatar. Este es un poema irónico sobre lo que nos pasa a partir de los 45. Lo que hay. Estoy haciendo viejo. He ahí un hecho incuestionable. Una verdad absoluta de la que se desprenden circunstancias varias. Todas ellas adversas para mí. Por ejemplo, ya no puedo ir a ninguna parte y decir que quiero llegar rápido. Ahora ya sé a dónde voy. El tiempo no es un concepto abstracto del que me pueda reír. Está aquí siempre, a mi lado, como ese conocido incómodo al que nos es imposible despistar. La vida se lo va tragando todo. La muerte se frota a las manos y en el cielo que te voy a contar. Hace siglos que se acabaron las localidades. En fin, ¿para qué más? Sin esperanza pero con 20 euros me encamino hacia el próximo bar. Una foto. A la salida del cine en la acera cogidos del brazo un hombre y una mujer miran a la cámara y sonríen. Él lleva gabardina y el pelo para atrás pegado al cráneo. ella guapísima un abrigo largo oscuro de satén. Son mis padres y parecen felices. Yo llegué después. Voy a leer los hombres prácticos que a mí siempre me han llamado la atención. Estos que saben arreglar cosas y no enchufes rompen la tele y la arreglan son dirigentes siempre como hay que ser en una palabra. Los hombres prácticos dan su medida exacta en los parkings de las grandes superficies sobre todo los sábados. Son esos que hacen una compra enorme para toda la semana y llenan el depósito a tope y se incorporan luego a la autopista tan tranquilos silbando. El dilema sobre si sus vidas carecen de sentido o no no parece preocuparles demasiado. Es más, viendo cómo te miran al pasar se diría incluso que prefieren dejarlo para esos tipos tristes y aburridos como tú. tanto colorín voy como suelo oír siempre en invierno gorra chupa de cuero zapatos negros de verdad el paraguas a modo de bastón muevo un poco la cabeza y veo mi reflejo en el cristal de una boutique hago un alto y me observo parece que me he confundido de plató pero me gusta lo que veo sí un tipo sólido sobrio serio de los que ya no se ven sigo andando hacia la concha tanta hostia y tanto colorín desde el autobús antes sólo era un barrio ahora se lo ha tragado la ciudad por eso lo veo a veces desde el autobús ahí sobre esas cuatro calles retorcidas entre las que aún asoman como entonces los yerbajos junto a seiscientos bicis perros lavartijas gatos y cables de alta tensión metí mi primer gol fumé a escondidas mis primeros cigarros y supongo que me enamoré de alguna niña aunque esto no lo recuerdo que se llamaría Mercedes o purificación sí ahí di mis primeros pasos tambaleantes hacia la vida ahí me caía al suelo muchas veces y volví a ponerme otras tantas de pie y así ha sido siempre y desde entonces no he dejado de andar un momento feliz miro la fotografía sobre el estante está hecha en peñíscola en el verano del 2005 aparecemos mi hija y yo ella me coge por el hombro y se ríe yo como siempre con mi gesto serio adusto engañando a la cámara esta vez hotel la playa vacía el agua gris helada quieta en el cielo las gaviotas chillando sobre Higeldo la galerna aquí ruido de vasos y de tragaperras un viejo una chica una pareja un perro adormilado junto a la puerta nada solo eso la vida la poesía de un miércoles cualquiera no hostia hay que situarse en Higeldo nos acercamos hasta el mirador abajo iluminada como una joya expuesta en el escaparate de la noche la bahía un poco más allá arrebujado casi entre la niebla el puerto detrás la parte vieja y luego amenazante negro y sin embargo extrañamente acogedor el mar la mar como gustabas de llamarla tú inmensa estuvimos allí unos minutos sin hacer nada en silencio solo llenándonos los ojos de belleza horas después ya de regreso a casa en el coche improvisé el inicio de un poema de este poema hoy lo retomo donde entonces lo dejé tu cuerpo recortándose en la penumbra del dintel en tu rostro una ineludible propuesta bueno voy a leer dos más antes de pasar al porque ya tengo que pasar al acabamos con esos dos poemas dices acabamos ya eso sí sí retomar el coloquio no 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 vamos así es bueno pobres diablos aunque nos cueste admitirlo como nos alegra comprobar que aquel viejo colega al que no habíamos visto desde vete a saber cuando tampoco ha llegado a ningún sitio que en el fondo no es más que un pobre diablo como nosotros y que el cabrón de él se alegra de lo mismo acabo con los paraguas los taxis acabo de tirarlo treinta y cinco minutos bajo la tormenta esperando un maldito taxi han podido con él pero como se ha portado esa es la diferencia los taxis son como ciertos amigos nunca están cuando más los necesitas los paraguas en cambio mueren por ti aplausos 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 aplausos